Prevención El control de la aparición de las caries dentales se logra actuando sobre la formación de la placa en los dientes. Es por esto que se deben tomar las siguientes medidas. Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día, utilizando hilo dental y enjuague bucal diariamente, para eliminar la placa depositada entre los dientes y debajo de la encía. Someterse a revisiones dentales periódicas cada seis meses, ya que la atención odontológica preventiva ayuda a evitar que ocurran problemas bucodentales mayores o más graves. Llevar una alimentación equilibrada, evitando alimentos con almidón o azúcar. Utilizar productos dentales que contengan flúor Como los niños son muy propensos a desarrollar caries, es necesario seguir una correcta higiene bucal, incluso antes de que aparezcan los primeros dientes. Y cuando empiecen a erupcionar estos dientes, se debe utilizar un cepillo pequeño de filamentos suaves y redondeados tres veces al día. En el caso de los bebés, se aconseja llevarlos al odonto pediatra desde el primer mes de vida, así como también limpiarles la boca a diario con una gasa limpia y húmeda. La colaboración que el paciente tenga con las medidas citadas anteriormente es indispensable para prevenir o controlar el desarrollo y la progresión de las caries.